buenos días bendecido día para todos hoy es lunes lunes déjenme ver qué fecha que ni me acuerdo qué fecha hoy bueno no recuerdo cómo estamos hoy pero hoy es lunes mi desayuno va a ser esa tortilla con dos huevos y ese poco de café con leche las niñas también un muñequito y comiendo con fle con leche y me voy a comer esto no vamos a dar un baño vamos a ir a un colegio a investigar para inscribirla le voy a explicar lo que pasó en el anterior ahora sí le doy la cara buenos días hoy es lunes 27 de marzo son las diez y media de la mañana ya como le dije ahorita voy a ir a un colegio investigar para inscribir las niñas porque la vamos a cambiar de colegio cuando regrese le voy a contar un poquito por qué le doy la bienvenida a este canal bienvenido a un nuevo blog gracias por estar aquí para los que no me conocen yo soy harolin pero soy estoy muy muy agradecida de tenerlos aquí una vez más hola los amigos miren a so ella la ya qué lindas están so amanecí un poquito brava hoy ustedes saben cómo ella verdad me sentí hasta aquí en el piso para contarle un poco tengo calor y ya van a ser casi las 12 pero le voy a contar un poquito a poner en contexto lo que pasó hoy yo le dije que hoy era lunes 27 de marzo hoy empezaron mis vacaciones me dieron dos semanas de vacaciones y hoy empezaron desde el jueves pasado las niñas no están yendo al colegio el jueves fue el último día que fueron porque eso ya estaba pasando una situación que no estaban atendiendo bien en el colegio sólo estaba trayendo problemas de salud y no estaba atormentando a su padre y a mí entonces decidimos que para tranquilidad de nosotros y por la salud de la niña era mejor de cambiar la de colegio yo sé que esto hay que hay experiencia que viene una huevita había una huevita de esa todavía va a ir de esa anunciadora que van buceando papá y qué sé yo cuando entonces como decía eso es incurrir en gastos y cosas que no estaban planificado ahora pero hay que hacerlo porque hay que seguir trabajando y uno tiene que irse a trabajar con la tranquilidad de que los niños han atendido lo mejor posible lo que son padres pues me entienden entonces yo fui ahora investigar cuánto era la inscripción los uniformes y eso ya creo que mañana las niñas van a empezar ahí ya tengo lo uniforme aquí a ella le gustó bastante porque mi hermana trabaja y mi sobrina estudia ahí y ustedes saben que ya van a estar contenta con esta situación esperemos en dios que todo salga bien y que ya se integren bien ahí y nosotros no podamos sentir tranquilo va a ser un poquito más incómodo para mí porque más alejado y tengo que llevarla hasta ahora me voy a poner a cocinar una pasta a la niña y un culo de papá para que almuerce dime mi amor le voy a hacer de almuerzo a la niña un poco de pasta así que voy a hacer esta puse aquí un poquito de aceite de baldezar en esta agua para ponerle el bil y luego le voy a echar la pasta de almuerzo a la niña 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 de almuerzo a No, 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 no. No, 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 no. Y este fue el final de la comida, quería agregarle aguacate, pero en el colmado no había, le hice un purecito de papa, lo maje con leche y un poco de mantequilla, y le agregué un poquito de salchichas de desayuno de esa pequeña, y tomate cherry a la pasta. Esto es un acetaminofén, que le estaba dando acetaminofén a soy, porque tiene fiebre, ahora se durmió después de comer, porque está un poco malita desde anoche. Una vez tan malita desde anoche, no dormimos bien, no dormimos bien, no dormimos bien, no dormimos bien, no dormimos bien. 6, 7, pa' que te mejore mami, 8, 9. Ella la ama mucho a Zoe y yo también la amo mucho a Zoe. Muy bien, mami. Ahora pongan a Zoe, ¿no? Otro, bebé, por eso es que nadie quiere jugar con Zoe, pero es donde va. Ahora vamos a poner, pon ese a, pon ese a, ¿a dónde va? Tú pones a dónde va. Y lo pongo, este, a dónde va. Y lo último también lo voy a poner. ¿A dónde va, Laya? Tienes que buscar dónde va, mira, a ver dónde va. Aquí, aquí. No, no. No va ahí, ven esa otra esquina. Aquí, aquí. Ah, sí, mira, va ahí, muy bien. Y ahora, tú, que la voy a dar un poco a la otra. Muy bien. Búscale la forma a abrir tú ahora. Muy bien. Pero déjala que ya le encaje a Laya. Excelente. Este, yo no le había vuelto a grabar. Estoy haciendo un chocolate y a la niña quedó papa y pasta de la de ahorita. Laya repitió tres veces ahorita y la que quedó ahora se la comió también. Sobre lo que hizo repetir lo mismo. Así que le estoy haciendo este chocolate para dárselo con pan tostado, con jamón y queso. Y yo estoy por aquí con esa tacita de café. A tomarme ese poco de café. Estaba forrando ese pedazo de cortón con ese papel tapiz. Yo sé que ese papel tapiz no se va a quedar ahí. Mañana yo voy a ir a los chinos y voy a comprar otro rollo de papel tapiz y un pegamento para pegarlo a otros cartones que tengo ahí. Porque eso es para tomarle unas fotos a un pequeño emprendimiento que tengo. Con Dios por delante. Esperemos que todo salga bien. Y para adelante. Vamos a las tristezas, las frustraciones, las heridas, los fracasos. A convertirlo en mucho potencial para salir adelante. Mientras tanto, doña Zoe, con trompeazo de papel tapiz. Y miren la decoración que le hizo a mami ahí. Esa decoración que te le hiciste, abuelita. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí. ¿Y a abuelita le va a gustar también? Sí. Vamos a ver. Le encanta. ¿Le encanta? Sí. A abuelita le encanta. ¿A abuelita le encanta su regalo? Ay, es un regalo que ella le está haciendo a su abuelita. Y que a su abuelita le va a encantar, dice ella. Me encanta. ¿A abuelita le va a gustar? Buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes, 28 de marzo. Son las 9 y media de la mañana. Y no tenía pensado grabarle porque mi estado de ánimo está. Por el piso. Y tengo dos noches que no duermo. Con su abuelita, media malita. Alaya ya fue al colegio hoy. Soy aquí ahora tomándose un yogur. No la mandé porque está muy malita. Y voy a ver si la llevo al médico. Estaba, después que llevé a Alaya, fui a buscar un paquete. Esto me llegó de chen. Y quise aprovechar para mostrarle qué fue lo que pedí. No iba a grabar, pero llegó el paquete. Y me animé. Porque siempre pido cosas, pero casi nunca le grabo. Porque una cosa u otra, la recuerdo el día de hoy. Miren, le pedí esta loncherita. Ay, no le mostré bien en este paquete. Esta loncherita. Dime, mi amor. Esto es para Alaya. Sí, lo pedí porque ya yo lo había pedido. Había pedido uno para mi nero. Que la haya llevado al colegio hoy. Y me funcionó bastante bien. Me gustó. Es amplio. Le cabe el termo. Le caben sus envases. Pedí este centillo. Miren cómo viene. Del principio lo que veo me gusta. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Me gusta. Ay, vino con un detallito ahí. Pero yo le pongo un chín de silicón. Mira. Guau. Qué bello. Qué bello. Qué bello. Me encantó. Me encantó. Lo único que vino con un detallito por ahí. Pero eso se pone silicón. Y ya. No pesa. Y es bastante. Lo único que uno con maquillaje. Y eso es lo arreglado. Se ve bastante bien. Entonces. Vamos a fijar este plato. Tú ves este plato. Yo lo pedí gozado. Vino aquí. Yo pedí solo uno. Para ver si me gustaba. Después de la bolsa plástica. Vienen estas bomboncitas. Estos saben que como para proteger. Yo lo pedí. Para ver si me gustaba. Para pedirse el otro azote también. El material es muy bueno. Se ve muy bien. El material es bueno. Pero lo pedí en rosado. Y vino azul. Eso fue lo que pedí. Pedí esto. Para hacer paletas. Es un recipiente de silicón. Nada del otro mundo. Estos envases para la salsa. Vamos a ver. Ah. Traen estas etiquetas. Para ponérselas aquí al envase. Son pequeñitos. Miren el tamaño. Si te gusta más. Y si te caca. Pedido de eso. Esto es un recipiente para la salsa también. Pedí este cover para mi celular. Vamos a verlo. Wow. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gustó bastante. ¿Qué más pedí? Pedí esto. Que para cortar la papa y esa la niña. Y por qué se están cayendo ahí. A ver. No me arreglarla. Ok. Es que mi tipo de sed de daño. Estoy viendo para comprar uno. Miren. Pedí eso. Y pedí un huevo de top. Vinieron aquí. Son unas camisetas cortas. Sin manga. Se ven bastante bien. Déjame probarme una. Viene esta negra. Esta color crema. Esta. Como yo he bajado mucho de peso. Casi no tengo ropa. No encuentro que la ropa me queda bien. Entonces me pedí estas cositas. Que antes a mí no me gustaban usarlas. Pero ahora las voy a usar para que se vean como más pegaditas. Y más chulas. Y no verme tan fea. Déjame medirme una. Le mostro ahora. Bueno. ¿Qué le digo? Miren cómo me queda. Creo que pude haberla pedido un poco más pequeñas. Pero creo que la cabida está bien para el precio. Así me queda. Y eso es todo. Hablamos ahorita. Bueno disculpen este clip para terminar con este video. No pude seguir grabando porque como le dije. Mis vacaciones fueron bastante estresantes. Las dos niñas estaban enfermas. Aún siguen enfermas. Sí se llevaron al médico. Se le hicieron analítica. Y no se le encuentra nada. Pero aún siguen enfermas. La vamos a volver a llevar. Espero que ahí me estén escuchando. Porque hay un ruido de una planta por ahí. Estoy en el trabajo. Y nada. Le está yendo bien en el nuevo colegio a las niñas. Voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Gracias de estar conmigo una vez más. Estamos en el proceso de buscar casa y todo eso. Si quieren que le grabe sobre eso. Y la mudanza y todo eso. Cuando encontremos casa. Pues díganmelo. Muchísimas gracias por estar aquí. Disculpen que no haya podido seguir grabando. Espero que me entiendan. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.